CONTINUAMOS CON EL CASO DE ANA MARÍA, QUIEN ESTÁ DEMANDANDO A SU MAMÁ, YA TIENE 18 AÑOS, Y ESTÁ PIDIENDO LA CUSTODIA DE SUS DOS HERMANAS, UNA DE 17 QUE ESTÁ AQUÍ TESTIFICANDO A FAVOR DE LA MADRE, Y OTRA QUE TIENE 8 AÑOS, QUE ES MEDIA HERMANA DE ELLA. SIN EMBARGO, TÚ ESTÁS AQUÍ POR TU MAMÁ. ¿POR QUÉ NO TE QUIERES IR CON TU HERMANA? YO NO ME QUIERO IR CON MI HERMANA PORQUE YO ESTOY CON MI MAMÁ BIEN. MI MAMÁ HA LUCHADO POR MÍ MUCHOS AÑOS, Y MI MAPÁ SE FUE, Y ELLA ME HA CUIDADO Y NUNCA ME HA ABANDONADO. Y ESTE HOMBRE AQUÍ LE ESTÁ AYUDANDO, LE DIO UN TECHO PARA VIVIR. Y LE HA DAO UN TECHO PARA VIVIR, Y SE SIEMPRE LE HA APOYADO, LE HA DADO LA COMIDA PARA LOSOTROS COMER, Y EL NO LA TRATA MÁS, EL LA QUIERE MUCHO. LA TRATA BIEN. LA TRATA BIEN. TÚ NUNCA HA VISTO NADA. Y YO NO ME QUEDO IR CON ELLA PORQUE ELLA NAMÁ TIENE UN ESFICE Y QUIERES QUITARME DEL DADO DE MI MAMÁ, Y YO NO VOY A HACER ESO. ES MEJOR ESTAR CONMIGO EN VEZ DE CON ELLA PORQUE ME ATRATO Y CADA DE QUE NO QUIERES SER NADA, TE QUIERES PIÑAZO CON ESO. PORQUE ELLA ME HA TENIDO Y ME HA CUIDADO DE QUE YO NACÍ. TÚ NUNCA HAS ESCUCHADO GOLPES, NUNCA HAS ESCUCHADO ESCÁNDALOS, NADA. Y SI ELLA LE DA GOLPES ESE ES SU PROBLEMA, ELLA LE AGUANTA ESE SU PROBLEMA. Y A TI NO TE MOLESTARÍA QUE UNA PERSONA GOLPEARA A TU MAMÁ? SÍ ME MOLESTA SI LE DAN, PERO NO ESTÁ PASANDO. NO ESTÁ PASANDO. NO, ELLA SÓLO ESTÁ INVENTANDO ELLA PORQUE ELLA QUIERE QUITARLO. ELLA QUIERE QUIEDARSE PORQUE ELLA NO TIENE QUE PAGAR RENTA Y NO TIENE QUE IR PARA LA ESCUELA, PERO CONMIGO ELLA TIENE QUE TRABAJAR Y TIENE QUE IR PARA ME PAGAR LA RENTA, ELLA NO QUIERE, ELLA QUIERE VIVIR DE GRATIA AHÍ. ESO QUE TÚ QUIERES, VOCÍTAS QUIERES LLEVAR PARA QUE TE AYUDE A PAGAR TU RENTA. NO, MENTIRAS, ELLA QUIERE LLEVAR. MENOR DE EDAD. OK, TU QUE SIGO ES MENOR DE EDAD. ME IMAGINO QUE ES LA NIÑA DE 8 AÑOS. USTED ME LE VA A PERMITIR, VERDAD? PERFECTO, VAMOS A PASAR A LA NIÑA, POR FAVOR. ELLA ESCUCHE CADA COSA, ELLA ME DICE SIEMPRE QUE ESCUCHE CUANDO ELLA NO QUIERE TENER CESO CON ELLA. QUIERO QUE HAGAN SILENCIO TODO EL MUNDO. TODO EL MUNDO HAGA SILENCIO, HOLA, VEN AQUÍ, VEN AQUÍ. SUBE AQUÍ CONMIGO, CHIQUITA. ¿CÓMO ESTÁS? BIEN. ¿CÓMO TÚ TE LLAMAS? MELISA. ¿MELISA? ¿CÓMO TE VA A LA ESCUELA, MELISA? BIEN. ¿TODO BIEN? ¿QUÉ VAS A HACER CUANDO SEGAS ADULTA? UN DOCTOR. ME GUSTA ESO, QUÉ BIEN. OYE, MELISA, YO TE QUIERO PREGUNTAR ALGO. ¿CÓMO SE LLEVAN TU MAMÁ Y JULIO? ¿CÓMO SE LLEVAN ELLOS? MALO. ¿MALO? ¿CÓMO QUE MALO? EXPLÍCAME. ¿POR QUÉ? ¿QUÉ LE HACES, MELISA? CÁGATE. A LA NOCHE, YO OYE... OYE, 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 QUE RICO. OYE, QUE RICO. UY, QUE RICO. TÚ OYES. DILO, DILO. ¿Y QUIÉN DICE ESO? MI MAMÁ. TU MAMÁ. ELLE DA GOLPE A TU MAMÁ. ELLE DA GOLPE A TU MAMÁ. ¿DÓNDE LE DA GOLPE A TU MAMÁ? ESO NO ES MALO, DILO. DOCTORA PORO, ESO NO ES MALO. DOCTORA PORO, ESO NO ES MALO. ESÁN LOS MUÑEQUITAS ESCUCHAN ESO. ¿POR QUÉ NO PUEDES? ENSEÑAME. A VER A UN NIÑA DE 8 AÑOS, NO DEBE ESCUCHAR ESO. ENSEÑAME. MIRAN. SEÑORA, SEÑA, NO ENPUE A SU HIJA. SALE PARA ALLÁ, EY, DALE PARA ALLÁ, EY TÚ, POR TRÁS DE METIR LO QUE NO TE IMPORTA A TÍ, ESTÁ METIR LO QUE NO TE IMPORTA, VE PARA ALLÁ CON ELLA, DALE PARA ALLÁ. NO EMPUEJA LA NIÑA, NO EMPUEJA LA NIÑA. ENSEÑAME, ¿DÓNDE LE DA GOLPE? AQUÍ. A VER, ¿DÓNDE? AQUÍ. SON DESCARADOS. ¿LE DA? ¿CON QUÉ LE DA? CON... CON ESO. ¿CON EL BASTÓN? ¿Y TÚ LO VES CON TUS OJITOS? ¿Y TÚ QUÉ HACES? ELLA ME LLAMA SIEMPRE PARA QUE LA VAYA A RECOGER PORQUE TIENEN SUSTO Y... TORA, HAY QUE HABLARLE FUERTE ASÍ PORQUE SI NO, DÍAMOS USTEDES... ENSEÑAME. ENSEÑAME, ENSEÑAME BIEN, POR FAVOR. MIRA ESE MORADO AHÍ. NO, SUBETE MÁ PARA QUE VEAS MÁ PARA ARRIBA. SUBE. ESTRENA. MIRA, ¿VIESTE? QUIÉN TAMBIÉN TIENE AHORA? TODOS ESOS MORADOS, TODOS ESTOS MORADOS... DE ÉL. TODOS ESTOS MORADOS QUE TÚ TIENES, SON GOLPES. ESO ES PORQUE ME HE CAÍDO. DICE ELLA QUE SE CAÍÓ. SUBE, ENSEÑAME TODOS ESOS MORADOS. MÁ PARA ARRIBA, NO. MÁ ARRIBA, ENSEÑAME. MÁ PARA ARRIBA, PALLÁ TAMBIÉN. LA OTRA PIERNA. MIRA. YA ESO ESTO. ELLA PÁTALO A UN TECHO EN VEZ DE EN EL HOMELESS SHELTER. DICE QUE NO. I LIKE PEOPLE WHO TELL THE TRUTH. BECAUSE THEY'RE STRONG. BUENO PARA TI. AHORA PUEDES SALIR Y YO ME VOY A ENCARGAR DE RESOLVER ESTOS PROBLEMAS, ¿OK? A LA DOCTORA GAYCHA MINÉNDEZ QUE PASE. LO QUE HACEN LAS MUJERES POR TAL DE QUE UN HOMBRE LAS MANTENGA. ES PONER A TUS HIJAS A UN ACTO TAN HORRIBLE. ¿TÚ SABES LO QUE ESTÁS HACIENDO? ESTÁS ENSEÑANDO A TUS HIJAS A SER VÍCTIMAS O A SER AGRESORAS, A NO TENER DIGNIDAD, A NO VALERSE POR SÍ MISMAS. ES DECIRLE, YO SOY UNA PORQUERÍA DE MADRE Y TENGO QUE TENER A UN MACHO, AUNQUE SEA UN... UN VIEJO COJO, ASÍ. UN TIPO QUE NO PUEDE CON ÉL MISMO, QUE TE ESTÁ USANDO. Y TÚ, ¿TÚ, QUÉ CONCEPTOS TIENES EN LA CABEZA? ¿POR QUÉ TÚ NO ME DIJISTE LA VERDAD? YO NUNCA HA VISTO NADA. ¡SA MENTIRA! QUE NO HA VISTO NADA. QUE TU HERMANITA CHIQUITA LO VEA Y TÚ NO VEAS NADA. QUE TÚ ANDAS EL DÍA ENTERO ASÍ, TÚ ANDAS EL DÍA ENTERO ASÍ COMO PARA NO MIRAR. YO CREO QUE TÚ ESTÁS TAN AGOBIADA QUE A TI NO TE INTERESA MIRAR. TÚ PREFIERES NI MIRAR PARA NO TENER QUE ENFRENTAR TU REALIDAD TAN FEA. OBVIAMENTE ESTO ES UN PATRÓN QUE APARENTEMENTE ES REPETITIVO EN ELLA, DONDE ELLA USUALMENTE ENTRA EN RELACIONES, SEGÚN NOS CUENTA SU HIJA, QUE SON RELACIONES POSIBLEMENTE CON EL OBJETIVO DE SENTIRSE PROTEGIDA, DE TENER UN HOGAR, DE SENTIRSE ACOMPAÑADA, DE SENTIRSE QUE TIENE ESE APOYO. QUE EN REALIDAD ES UN APOYO EN EL CUAL SE CONVIERTE EN UNA RELACIÓN POSIBLEMENTE ABUSIVA. NO CREO QUE ESTA HAYA SIDO LA ÚNICA RELACIÓN ABUSIVA. ESTO CREO QUE ES UN PATRÓN QUE ELA POSIBLEMENTE REPITE. Y EN ESTE CASO VEMOS QUE TAMBIÉN ELLA QUE ESTÁ AHORA EN EL PROCESO DE DISABILITY, ME IMAGINO QUE SE SIENTE MÁS DÉBIL, SE SIENTE MÁS INSEGURA Y ACUDE A ESTE TIPO DE RELACIÓN. ES UNA PENA PORQUE HAY MENORES DE EDAD QUE ESTÁN EXPUESTOS A ESTO. OK. ESTE MUNDO SE ESTÁ CONVITIENDO TAN COMPLICADO Y LEEMOS TANTAS NOTICIAS DE COMO LAS MIMAS AGENCIAS JUBERNAMENTALES QUE ESTÁN PUESTAS EN SU LUGAR PARA PROTEGER A NUESTROS HIJOS, ETC, NO HACEN SU TRABAJO. AQUÍ EN DAY COUNTY, NADA MÁS, DESDE ABRIL AL PRESENTE, SE HAN MUERTO MÁS DE 20 NIÑOS A MANOS DE SUS PADRES. DONDE LA AGENCIA DEL DEPARTAMENTO DE NIÑOS Y FAMILIAS QUE TENÍA QUE HABER TOMADO ACCIÓN PORQUE TENÍA SOSPECHAS DE ESTOS ACTOS, NO TOMARON LAS ACCIONES SUFICIENTES Y PERMITIERON TODAS ESTAS MUERTES. SIN EMBARGO, SEÑORES, YO NO TENGO OTRO REMEDIO QUE SEGUIR LOS PASOS ESTABLECIDOS DENTRO DE LOS SISTEMAS QUE TENEMOS NOSOTROS EN NUESTRA CIVILIZADA SOCIEDAD PARA RESOLVER LAS COSAS A LA MANERA QUE ESTÁN ESTABLECIDAS. YO VOY A LLAMAR AL DEPARTAMENTO DE NIÑOS Y FAMILIAS, AHORA MISMO VOY A DETENER A TU HERMANITA DE 17 Y A LA NIÑITA DE 8 AÑOS LAS VOY A MANTENER AQUÍ CONMIGO HASTA QUE EL DEPARTAMENTO DE NIÑOS Y FAMILIAS VENGA A BUSCARLAS JUNTO CON EL DETECTIVE PEÑATE. YO VOY A RECOMENDAR QUE HAGA UN ESTUDIO DE TU CASA DONDE TÚ VIVES PORQUE TÚ ME DIJISTE QUE ELLA TIENE QUE TRABAJAR PERO ELLA ES MENOR DE EDAD. O SEA QUE QUIZÁS EL DEPARTAMENTO DE NIÑOS Y FAMILIAS TE AYUDE A TI PARA QUE TÚ PUEDAS TENER LA CUSTODIA DE TUS HERMANAS, PERO ESA DETERMINACIÓN AL FINAL LA TIENEN QUE HACER ELLOS DESPUÉS QUE DETERMINEN QUE TÚ ESTÁS CAPACITADA Y TIENES EL LUGAR CORRECTO PARA QUE ESTAS NIÑAS PUEDAN VIVIR ASÍ. ¿OK? GRACIAS POR TU VALENTÍA TAMBIÉN HE DICHO CASO FERRARA. SEA CORTEZ, ANDE CON CUIDADO, DÍTESELO MÁS QUE PUEDA, RESPETE PARA QUE LO RESPETEN Y QUE DIOS NOS AMPARE. Y HASTA EL PRÓXIMO DÍA.